Me cuento un gusto saludarte, bueno pues ya la cobre a Daniel, otra vuelta al ring, ya está la preparación, ¿cómo lo sientes? ¿Vas a 6 rounds? Yo lo siento fuerte, ha estado entrenado para 8 rounds, desafortunadamente tenía una fecha pero se le cayó al rival y se presentó esta oportunidad aquí con Rocha Boxing y pues la agarramos pero él está preparado para 8 rounds, pero va a 6, yo considero que pues es su noche que va a noquear ¿Va por tu cuarta victoria en el año? Cuarta victoria, vamos, no, ya vamos por la quinta, vamos por la quinta, sí, sí, sí ¿Sería así? ¿Sería la décima pelea? ¿Esto sería la quinta victoria? Quinta victoria de Darinel, primeramente Dios pues va a salir con la mano en alto y pues a ver qué nos espera para el próximo año Oye, tú lo has preparado prácticamente todo el tiempo como profesional, ¿cuál es el mejor golpe que tiene Darinel? La mejor golpe, o sea yo considero que es su jaff, lo maneja muy bien esa mano izquierda, mete muy bonitos ganchos al hígado y lo sube, o sea maneja a la izquierda muy bien O sea, es su, pues como dice, es la llave de un boxeador y sí la sabe bien utilizar O sea, tira bien el gancho al hígado que es el golpe de los mexicanos muy, muy, muy bien aprendido por Julio César Chávez fue el que lo Sí, claro, y de Azteca también Y de Azteca, sí tiene un estilo, pues bueno y su estatura pues es mucha ventaja que le da a él Y los esperamos ese día el 23 de sábado ahí en Cultepec en la Sierra de la Pirotecnia Ahí andaremos, gracias Hasta luego